Varios ataques incendiarios, uno de los cuales dejó un policía herido de balas, según fuentes policiales, dejaron las horas previas a la llegada del Papa Francisco a la sureña región de la Aracaunia, en la segunda etapa de su viaje a Chile, donde este miércoles preside una misa masiva en la localidad de Temuco. En su visita, el Papa mantendrá un contacto directo con indígenas mapuches, la etnia más importante de Chile, que denuncia discriminación y abusos, y reclaman la restitución de territorios ancestrales, hoy en manos privadas. Tres meses es el periodo de tiempo que pasará en prisión Joshua Wong, el rostro más conocido del movimiento de los paraguas que, en el año 2014, sacó a miles de ciudadanos a las calles de Hong Kong para exigir a Pekín sufragio universal en las elecciones de este territorio semiautónomo. La sentencia de hoy lleva al líder estudiantil a pisar por segunda vez la cárcel por su actuación en aquellas protestas. Esta es la segunda vez en menos de un año que Joshua Wong es encarcelado. El Servicio Geológico de los Estados Unidos ha confirmado la caída este miércoles de un meteorito en las afueras de Detroit, Michigan, cuyo impacto iluminó brevemente a la ciudad de Detroit y causó un pequeño temblor de intensidad 2 en la escala Richter. No hay información de que se hayan registrado daños. Un cartero de Puerto Madryn, una ciudad costera situada a 1.300 kilómetros al sur de Buenos Aires, robó en poco más de dos años 19.302 cartas que nunca llegaron a su destinatario y acaba de entrar en prisión para cumplir un año de condena. Una de las cartas que nunca habría llegado a su destino contenía la puntuación de escolares de Puerto Madryn en una olimpiada de matemática en la que habían participado. Esto, según recordó el juez de la causa, Enrique Guanziroli, días atrás, cuando el condenado aún permanecía prófugo. Gutiérrez, de 47 años, cumplirá una condena en el penal de Rawson, uno de los de máxima seguridad en Argentina.